Buenos días, mi nombre es Magda y pertenezco a los grupos de familia Lanón porque convivo o conviví con personas que tienen problema con su manera de beber, que nosotros que generalmente conocemos como el alcohólico o muy despectivamente el borracho. Entonces, voy a permitirme leer primero a ustedes esto que viene en nuestra literatura. Dice, esta es la historia de una sociedad singular cuyos miembros proceden de distintos países, razas, credos y profesiones. Se han unido para realizar un esfuerzo inspirador con el propósito de ayudarse a sí mismos y de ayudar a otros a superar la frustración y desdicha causadas por vivir o haber vivido con un alcohólico. Estas personas acuden a los grupos de familia Lanón en busca de la orientación que les permita encontrarle sentido a la vida y obtener un grado aceptable de satisfacción de ella. Los grupos de familia Lanón y Alatín son una sociedad formada por los familiares y amigos de alcohólicos que quizás siguen bebiendo compulsivamente todavía o que tal vez sean hechos sobrios gracias a alcohólicos anónimos o por otros medios. Estas personas se unen para resolver sus problemas comunes planteados por el temor, la inseguridad y la falta de armonía en sus relaciones familiares a causa de la enfermedad del alcoholismo. Cuando un alcohólico deja de beber, sus familiares descubren con frecuencia que la vida de un alcohólico en recuperación también presenta problemas de adaptación mutua. Alanón ofrece ayuda también a los que se encuentran en esta situación. Al igual que los miembros de alcohólicos anónimos en la sociedad hermana, los integrantes de Alanón creen que la forma de ayudarse a sí mismos consiste en compartir gustosamente con otros lo que ellos han recibido en serenidad de espíritu y enriquecimiento de la vida. Bien, pues esto es algo que se lee en nuestra literatura aprobada por la conferencia y ahora yo de forma personal pues les voy a informar un poquito más ampliamente cómo trabaja Alanón, cuál es su propósito y qué es. Primeramente les quiero decir que Alanón es una hermandad de hombres y mujeres que inició desde el año de 1951 y hasta la fecha esta hermandad existe en más de 130 países. ¿Qué hacemos en un grupo de familia Alanón, nosotros los familiares de un alcohólico? Pues compartimos experiencia, fortaleza y esperanza. Es decir, ¿qué estamos haciendo nosotros los familiares ante una situación grave, muy grave que hay en casa? Alguien de nuestra familia bebe y eso causa conflictos muy severos al resto de la familia. El alcohólico pues puede ser el esposo o puede ser la esposa, el hijo, el padre, la madre, el tío, el primo, el hermano, etc. Pero siempre que nosotros o yo en forma personal me siento afectada por la forma de beber de mi familiar o familiares, pues yo puedo asistir libremente a un grupo de familia Alanón. Dentro de los grupos pues ya con tiempo escuchamos que el alcoholismo separa una familia y muchas veces, como lo dicen en uno de nuestros carteles, la familia se separa porque ya no hayamos qué hacer con esa persona que bebe y que está causando muchos conflictos. Entonces puede ser que el alcoholismo sea un factor para que la familia se separa. Para asistir a un grupo de familia Alanón hay un único requisito y es únicamente que seamos familiares o amigos de una persona que tiene problema con su manera de beber. No nos van a pedir credencial con fotografía en el grupo o que tengamos que firmar algo. Solamente que yo me sienta afectada por la forma de beber de mi familiar. Esto quiere decir que yo me enojo fácilmente, que me irrito, que también lo estoy vigilando, a qué hora se va, si se va a beber, si llega con cerveza, si llega con X bebida. Y ya me enoje yo, ya lo estoy regañando, lo quiero controlar. Entonces en el grupo de familia Alanón aprendemos que yo no puedo, que es una enfermedad catalogada así por la Asociación Mundial de la Salud y como una enfermedad así como la diabetes, el cáncer, etcétera, pues me doy cuenta que yo no lo, es una enfermedad que yo no puedo curar, que no puedo controlar, que no puedo quitar. Y eso lo voy aprendiendo cuando asisto a mis reuniones de Alanón. Dentro de la hermandad de Alanón existe Alatín. ¿Qué es Alatín? Es Alanón, pero para los adolescentes. Aquellos jóvenes mayores de 12 años y menores de 20 que viven en un ambiente alcohólico. Estos adolescentes, hombres y mujeres, pues pueden asistir, si así lo desean, a un grupo de Alatín. ¿Qué hacen en el grupo de Alatín estos adolescentes? Pues lo mismo que nosotros las personas adultas, comparten experiencia, fortaleza y esperanza. Es decir, ¿qué están haciendo ellos ante la problemática grave que hay en casa? Puede ser que el alcohólico sea su padre o su madre o hermano, etcétera. Entonces, claro que estos adolescentes, al igual que nosotros los adultos, pues se sienten llenos de miedo, de temor, de inseguridad, frustrados, no quieren ir a la escuela, son rebeldes, no hacen caso a lo que se les dice, reprueban materias. Y lo más grave para estos adolescentes es que muchas veces tienen la idea del suicidio. En Alatín estos adolescentes pueden recibir ayuda y siempre van a estar acompañados por dos personas adultas miembros de Alanón. Están nada más como apoyo, pero en sí los adolescentes son los que llevan su junta. El objetivo primordial de los grupos de familia Alanón y Alatín es prestar ayuda a los familiares y amigos de un alcohólico. Es el único objetivo de Alanón y por el cual, a través de estos medios, pues trato de llegar a aquellas personas que así lo deseen, pues tratando de llegar, de llenar ese objetivo, prestar ayuda a familiares y amigos de un alcohólico. A esta hermandad de Alanón a Alatín van personas de cualquier religión. Independientemente de la religión que profesen o si no profesan ningún credo, pues también son bienvenidos, ya que dentro del grupo no se habla de religión, no se habla de partidos políticos, no se habla de ningún otro tema que no sea nada más qué estamos haciendo y cómo estamos tratando de poner en práctica los 12 pasos tomados de Alcohólicos Anónimos, pues a nuestra propia vida. Estos 12 pasos son tomados de Alcohólicos Anónimos, pero enfocados a nosotros los familiares. Entonces, esto es lo que compartimos en nuestras reuniones. Y también les puedo decir que después de cada reunión, de cada junta de Alanón a Alatín, pues ponemos en una canastita un donativo que nosotros le llamamos séptima. Este donativo es voluntario. A nadie se le exige que tenga que poner cierta cantidad o a nadie se le vigila si el día de hoy no puso su donativo. Es totalmente voluntario. ¿Por qué? Porque Alanón es autosuficiente. Esta hermandad de Alanón no recibe contribuciones del gobierno, de alguna dependencia. Todos los gastos que se generan dentro del grupo y para el sostenimiento de un comité de área y de unas oficinas de servicios generales que hay en México y unas mundiales en Virginia Beach, pues son sufragados todos estos gastos por nosotros los miembros que asistimos a estas reuniones. Y algo muy importante. Hay un principio en nuestras reuniones que nosotros le llamamos anonimato. Esto quiere decir que cuando alguna persona llega por primera vez a una reunión de Alanón o Alatín, se salvaguarda con grande celo su confidencialidad. Nadie salimos de un grupo a divulgar nombres de personas o lo que se dijo dentro de la reunión. Es totalmente confidencial lo que se escucha y lo que se ve. Entonces, todo lo que vemos y lo que hacemos dentro del grupo, pues ahí se queda en la intimidad de nosotros, de cada uno de nosotros mismos. Dentro de nuestras reuniones, leemos y estudiamos literatura aprobada por la conferencia. Esta literatura consta de varios libros de pasta gruesa, de folletos, de directorios, de boletines informativos. Y toda esta literatura es aprobada por la conferencia y es la misma literatura que se usa a nivel mundial. Fuera del grupo, ah, pero esta literatura a nivel mundial está traducida a más de 30 idiomas, pero es la misma. Y la literatura que leemos que se encierra en estos libros, pues son experiencias de miles y miles de miembros Alanón en todo el mundo. Anteriormente les decía yo que Alanón es mundial. Hasta el día de hoy existe en más de 130 países. Grupos de Alanón a latín. Aquí en la República Mexicana también hay grupos de Alanón a latín. Aquí en la capital y en algunos municipios. También acudimos a pasar información a donde nos invitan o a donde nos piden que pasemos una información. Lo hacemos con todo gusto. Aquí en el estado de Durango, ay, perdón, existen grupos de Alanón a latín. Y si hay hijos mayores de 20 años que son hijos de alcohólicos, también pueden asistir a nuestras reuniones. Pues como nos damos cuenta, Alanón abre las puertas para toda la familia. Para toda la familia. Y bueno, pues esta es una información breve de lo que es Alanón, cómo trabaja, cuál es su propósito. Y ahora me voy a permitir leer a ustedes algunas preguntas que se escuchan a veces o que nos hacen en el grupo, quizá las personas que llegan por primera vez. O alguien que pregunta, ¿qué es el alcoholismo? Y la respuesta que viene aquí en nuestro boletín informativo dice, es una enfermedad de carácter triple que afecta el cuerpo, la mente y el espíritu de la persona que bebe alcohol. Uno de los síntomas de estas personas es el deseo incontrolable de ingerir alcohol. Otra pregunta muy importante dice, ¿cómo puede la familia ayudar al que sufre de alcoholismo? Y la respuesta es, practicando el programa de Alanón, por medio del cual nos libramos de la obsesión de reformar al alcohólico, a quien no podemos cambiar. Y ocupándonos de nosotros mismos, a quien sí podemos cambiar. Pues muchas veces queremos y pensamos que el alcohólico, y pensamos, si el alcohólico deja de beber, yo voy a dejar de sufrir. Y nos damos cuenta que no es cierto, porque aunque el alcohólico en muchas ocasiones deja de beber, ya en la familia estamos contagiados de nuestras emociones negativas, y es por eso que reaccionamos de esa manera, de manera negativa. Gracias. 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 Gracias.